Música Duro Un nuevo día que empezamos hoy vamos a echar una caminatica vamos a desconectar para volver a conectar con la naturaleza, aquí en los cerros orientales de Florida Blanca que nuestras mentes, nuestro cuerpo y nuestro espíritu hoy se sientan todos ¿cómo lo vamos a lograr? olvidemos que tenemos de olvidemos de tareas olvidemos que la oficina no, hoy no tenemos nada de esas poquitas que el jefe me cae en una decisión que el mario me traje me jode hoy no piensen en nada malo solo disfruten en el laboral tomen todas las cosas que quieran vamos contemplativa no vamos a correr no vamos a hacer deporte vamos a acosarnos este día tan maravilloso a relajar la mente no es video bájale bájale miren miren esta maravilla ¿pa'nde vamos? nos vamos a incrustar allá en toda esa montaña ¿pa'nde vamos? ¿pa'nde vamos? ¿pa'nde vamos? ¿pa'nde vamos? ¿pa'nde vamos? sin rumbo sin rumbo no que montaña hoy como está de relucción un valle de girasoles si también que cuento hay que ver el video mi hijo estoy diciendo cosas ilegales mirelu mire el que dice cosas ilegales estamos cogiendo cerecitas silvestres vea uy que rico miren esas cerecitas dulcecitas están rojitas tenemos que venir dentro de 15 días que ya está otra vez el cultivo maduro a ver ir de recoger la cosecha sí, sí desayuno a orilla de la quebrada riofrío vea desayunando con el ruido con el cantar de esta quebrada mire no conocen no conocen no conocen no conocen mija siéntese que usted no es militar hoy si no nos vamos a perder vamos bien ubicados ¿oyeron? ¿de dónde vienen? de la casa ¿para dónde van? ¿y para dónde van? para la playa nudista vamos panda la nudista ahora sí de para arriba ahora sí respira respira hola ¿qué pasa? vamos, vamos, vamos en la selva de florija blanca bajamos con cuidadito ahí bajamos con cuidadito ahí por esa arena venimos por un bosquecito muy, muy hermoso aquí en los cerros orientales de florija blanca vamos a ir a la primer cascada que se llama la cascada de la nudista estamos a dos mil metros y altura es decir que hemos ascendido unos 800 metros pero el camino está muy hermoso para desagarnos de muy buena energía y el clima está negativo espectacular para podernos para podernos dar un bañito en esas cascadas hoy sí me voy a animar hoy sí me voy a animar a dar agua vamos a pasar por este túnel un grito que ya va adelante un grito que ya va adelante un grito que ya va adelante delicioso un grito que ya va adelante viviendo nuevas aventuras con nuevas oportunidades de vida qué sendero más hermoso allá van esa cascada lo bonito vea vamos Anita no se me prendan esas ramitas es por debajo de las piedras miren qué piedrota tienen ustedes al lado izquierdo vienen hacia piedrota cuidado Anita eso Anita muy bien no creo vamos bajando vamos bajando Anita espera Anita no se me vaya tan adelante sentaditos de para atrás eso es estos caminantes vean eso le quita la virtud pero me estaba diciendo ella se me ha quedado yo apenas lo mire y usted dijo no eso está muy chiquito pero quita la seña quita la seña no qué dijo usted navidad con el palito pues excelente este sendero está hermosísimo bueno ustedes están bajando o están rodando toma la cosa ojo ojo ya nos vamos acercando a la playa nudista mira mira n mira 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 la plata está mira ¡Chua! Yo quiero ir en helicóptero Veala, veala Paola Ya casi, ya casi llegamos ¡Ya la estamos viendo! Acuérdese de mirar siempre a la montaña Vas mirando más bien a la montaña ¡Cállate! Me encanta ese positivismo Me encanta ese positivismo Mírale a la carátula ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes bien Gonzalo? Que pidan perdón para que se vayan para el cielo Ahorita nos bañamos allá todos desnudos ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Gracias Dios por tantas maravillas! ¡Gracias a la naturaleza que nos permite llegar! ¡Pero aplaudamos fuerte! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Manto de novia Cerros de Florida Blanca Y acá están mis conquistadores ¿Dónde están los conquistadores? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! esta calienta el agua esta calienta almuerzo en campamento veanlo no pueden hablar no pueden hablar